El fotógrafo ruso Danila Kachenko se adentró en los bosques de Rusia y Ucrania para fotografiar a personas que habían decidido vivir aisladas del resto del mundo. En su libro, Escape, muestra de manera poética y crítica la necesidad universal del ser humano de buscar la desconexión con la civilización, creando espacios fuera de la sociedad moderna en armonía con la naturaleza. En el libro aparece esta cita, el hombre no necesita a la sociedad en absoluto, es la sociedad la que necesita al hombre. La sociedad es una medida forzada de protección y supervivencia. A diferencia de un animal gregario, el hombre debe vivir solo, en la naturaleza, entre animales, plantas y en contacto con ellos. Andrei Tarkovsky